Bienvenidos a su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan Segundo año, segunda división Por Canal 20, la señal de Cablevisión 2000 y Bracavisión La mejor información oficial del cuadro pinolero Para que lo comente con familia y amigos Iniciamos en el estadio de San Juan Zacatepeques Donde el cuadro amarillo y rojo recibió al Club Deportivo Achic Este es el resumen del primer tiempo Autoriza el árbitro entonces, comienza el fútbol Acá en el estadio municipal de San Juan Zacatepeques Ya llueve la pelota entonces para sacarla con todo Allá la defensa del Club Deportivo San Juan A pelearla con todo, allá viene Mendoza Este que hoy debuta con el Club Deportivo San Juan Agarra mal parado el guardameta Disparo directo, pero Mendoza se animó Y esto es lo que andábamos buscando Don Walter se animó Mendoza desde lejos Pero para fortuna de Gilder Lemus Esa pelota le quedó ahí cerquita Allá le picó la pelota a Pitbull Ahí queda el balón a la deriva otra vez ¿Quién va a llegar? Hizo la pasadita nada más Micheo A ganarla con todo Cuidado que se desliza en la cancha Está completamente mojada Autoriza el árbitro entonces Ya manda la pelota, vuela Allá juega, vamos a ver quién llega por ahí Ahí apenitas hizo contacto con el balón Kenneth que manda la pelota La intercepta allá jugador de Chik Que viene tocando por toda la banda Allá puede venir a levantar el centro Vamos a ver Ahí manda el balón Pasa la pelota directo Pero tiene que bajarse Ahí la defensa para llegar con todo Es la segunda que llega A Chik entonces Allá va Mendoza Mendoza solo contra el mundo Allá va Mendoza A poner la velocidad A poner la quinta cuerda Y solito Él permitió que la pelota se le escapara A ganarla con todo Pujol Cuidado que se le escapaba por la espalda Con todo tuvo que llegar Pitbull Lemus ahí Dejando el corazón en la cancha Otra vez viene Danilo Danilo que adelanta la pelota La saca como puede la defensa de a Chik Otra vez para ganarla Este es Arenas con el número 11 Allá la dejaron para Farley Farley que la perdió ahí En salida entonces Y a recuperar otra vez El equipo de a Chik Que va a buscar la tercera Llegada consecutiva Ya sale jugando otra vez El equipo del club deportivo San Juan Pelota A territorio de a Chik Manda la pelota Completamente volada Le va a quedar a Micheo Micheo se la dejó a Mendoza Mendoza que se para Mendoza que piensa para donde Allá se la volvieron a dejar a Micheo Micheo que viene con la pelota Se la quiso dejar a Mendoza Pero no se entendieron ahí En la jugada Levantó bastante la pierna El jugador de a Chik Pero el árbitro dice Que no hay absolutamente nada Allá viene Kenneth Kenneth que tocó la pelota A este que es el Tigre Tigre que mandó la pelota Pero no le llegó nunca A este que era Farley Y ahora sí Autoriza al árbitro Me confundí Es Arenas Manda la pelota que vuela Allá llueve Pero demasiado pasada Allá va a salir jugando Para donde piensa Adelante un poquito más la pelota Ahí la tocó para este Que es Danilo Danilo que estaba mal parado Lo agarraron mal parado Atención que ataca a Chik Y puede venir la tercera Intentona Allá viene otra vez Tu canto por toda la banda Por ahí puedes entrarla Ya manda la pelota que llueve Pero la pelota completamente pasada Ahí empiezan entonces De los jugadores del club deportivo San Juan India Chik Manda la pelota Llueve ahí Topó en dos jugadores de San Juan Allá viene Arenas A sacarla con todo Solo para Mendoza Mendoza Pero que ya se le pusieron Dos enfrente No lo dejaron pasar Mendoza a pelearla Pero no la pudo sacar Ahí entonces viene otra vez Con todo a pelearle El jugador de Chik Allá puede centrarla Cuidado que ataca a Chik Ataca a Chik Se mete al área Se entra la pelota Y el Pantera Y el Pantera Haciéndose grande Entonces allá en el fondo De la portería Reclamándole a sus jugadores Porque es la tercera Y esta es más clara aún Que tuvo el equipo de Chik Entonces que sigue presionando Y que ahora lo va a hacer A través de un tiro de esquina Entonces A probar el segundo tiro de esquina Por parte de Chik El segundo al hilo El segundo consecutivo Llueve la pelota Cae Kevin Lemus ahí Y que dice el árbitro entonces Que dice el árbitro Falta entonces Si corresponde Ahí le prestan la pelota A quien Pero si marcó algo Para San Juan Como es posible Que se repita el tiro de esquina Para Chik Si marcó la jugada Como es posible Que se repita el tiro de esquina Para Chik Precisamente en línea Le dijo algo Al central Y conversó con unos jugadores De Chik Cuidado porque este Lemus Es bien peligroso Ahí dentro del área Y tenemos que cuidarnos de eso Autoriza el árbitro Vuela la pelota Media altura Tiene que llegar con todo Le picó al defensa Le picó al defensa Pero el Pantera Estaba ahí listo Por cualquier situación Y se quedó con la pelota Allá manda la pelota Contragolpe otra vez Entonces le va a quedar A este que es El jugador del club deportivo San Juan Que se decía Chibolas ahí Porque la extraió En un jugador de Chik Este que es Kevin el Tigre García Pantera Que va a salir jugando Se reisbaló Pantera Es que es normal Ahorita está lluvioso Allá le dejan la pelota Arenas Arenas que la extraió Un jugador de Chik Allá viene Danilo Danilo si la abre Puede ser Allá viene Leiva Leiva centra la pelota Y el defensa Fajándose ahí De pescadito Pescadón La sacó entonces Y dice el árbitro Que es pelota Que corresponde al club deportivo San Juan Allá vamos a ir a probar Entonces Se avivó el equipo Aquí viene otra vez Este que es Leiva que manda la pelota Llueve ahí La intercepta como puede Jugador de Chik Danilo que la centra Allá le va a quedar a Mendoza Mendoza para ganarla Mendoza que llega por la pelota Pero solo el cuerpo Le fue a poner Hilder Lemus Y el árbitro dice Allá va a llegar rápidamente Se la dejaron a Micheo Micheo para Este que es el conejo Y la pelota se estrella otra vez En este que es El jugador Kluber Autoriza el árbitro Entonces vamos a ver Ahí hay indicaciones En el uniforme Completamente ya sucio De los jugadores Del club deportivo San Juan Que se la están partiendo Manda la pelota Se la dejaron Jugada del laboratorio Allá viene Arenas Arenas para volverla a centrar Pelota que llueve Queda el balón Ahí le queda La pelota al fondo El guardameta El guardameta Hilder Lemus Nos agarró el grito De gol entonces Y lo probó El club deportivo San Juan Que la intentamos ahí Y precisamente Fue con Mendoza Don Walter Hernández Allá viene otra vez La pelota con todo A ganar la chica Se animó el club deportivo San Juan Y ahora dice Que lo pasó Jaloneando Hoy si tuvo Esa posibilidad Más clara El club deportivo San Juan O sea usted En la repetición De voz y sentimiento Del club deportivo San Juan Los días jueves A las 9 de la noche Y el viernes 1 de la tarde Y 9 de la noche Ahí tiene la repetición Tiene las jugadas Tiene los comentarios Entrevistas Ahí tiene lo mejor Siempre por Canal 20 Ahí observará Cómo se dio Esa jugada Para el club deportivo San Juan Buena llegada Hay remate Va a arco Pero muy bien El arquero Gilder Lemus Ahí evitando Lo que pudo haber sido La primera anotación Para el club deportivo San Juan Que pues se ha tardado Más que a chica En llegar Pero ya lo hizo Eso es bueno Así que positivo Para el cuadro Amarillo y rojo En estos primeros minutos Vamos a llegar A 14 del primer tiempo Usted lo observa En vivo En directo Por Canal 20 Recuerde la señal De cablevisión 2000 Y Bracavisión Que le lleva a usted Lo mejor Ataca el equipo De a chica Entonces que allá viene Jugando por toda la banda Puede centrarla Desde ahí Aquí viene otra vez Vamos a ver Ya se durmió Perdió sorpresa La jugada Centra el balón Queda allí a la deriva Pero tuvo que llegar Jugador de a chica Mismo para desviarla El conejo que se la dejó A Leyva Leyva para centrar la pelota Cuidado que se quedó con ella Pelota a media altura Que queda el jugador de a chica Ahí Cuidado que le picó Le va a quedar Arenas Arenas Pensó mucho Michao se queda con la pelota Y nos tardamos Una eternidad Y esa pelota Se perdía ahí En la neblina Entonces Quiso ganarla Ahora es el conejo El que se anticipa Este es un juego Creo yo Donde todos están anticipando La lluvia lo permite A Leyva Se la dejaron a Mendoza Leyva con la pelota Leyva la puede centrar La estrella Jugador de a chica Allá le dejan la pelota Danilo Danilo con el balón Se la quieren dejar a Puyol Puyol que retrocede el balón Centra el balón Cuidado pelota Demasiado sobrada Se hacía bolas Y regaló un tiro de esquina Al jugador ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno No sé si la neblina Me está afectando Pero yo vi que la tocó Jugador de a chica Arenas que viene Y la dejó para esta Que es Leyva Leyva que la dejó Para Danilo Danilo que la adelanta Perfecto para el conejo Conejo que hace con la pelota La deja a media altura Queda la pelota Para Mendoza La pelota Le quedó a Mendoza Pero no la comimos Otra vez Se les complica Bastante a los jugadores Ahora Porque la cancha Está mojada La quiso probar Por abajo de la barrera Pero la barrera Perfecta ahí Completamente Para hacer la labor Entonces ya llega El equipo de a chica Arenas que se da La media vuelta Estaba bailando ahí Este que es Ya el equipo de a chica Vamos a ver Autoriza el árbitro Ahora sí dice El referente central Entonces ya llueve La pelota a media altura Acá el jugador de a chica Y la pelota Que le picaba ahí Al pantera Mejor solo la dejó pasar El tigre salió En medio de tres Pero ya no le alcanzó Para salir más Con todo Tuvo que llegar pitbull Mendoza que también Llegó por abajo Allá le entregaron La pelota Jugador de a chica Aquí viene tocando Por toda la banda Vamos a ver Que hace Aquí va a entrar Entonces ya cruzó La media cancha Se la entregó Puyol Allá se la dejaron A Puyol otra vez Y que va a ser Puyol Que hizo una buena jugada Y se quedó El jugador de a chica Como uno de los grandes Allá viene el conejo El conejo que complementa Entonces la salida Pero ahí La recepción es mala Por parte del club deportivo San Juan Y la vuelve a recuperar El equipo de a chica Allá llega otra vez Y cuidado Que pasaron directo Los dos jugadores de San Juan Allá viene Leyva Leyva que tocó la pelota Y le atacó con Farley Allá viene Farley Forley con la pelota Si la centra puede ser La entregó para Leyva Demasiado larga Por lo que yo pienso El árbitro dice Que no hay absolutamente Nada señor Réferi central Entonces Viene a tocar la pelota Otra vez el equipo de a chica Ataca a chica Va a probar de media distancia La pelota que le pica Al Pantera Allá Al fondo de la portería El Pantera Haciéndose grande Otra vez entonces Pero lo que le decíamos Porque la pelota Le picó mal al Pantera Y eso es lo que provocó Que se viera un poco inseguro En esa salida Pero por lo menos Logró cubrirla Y mandarla a un saque lateral Y otra vez La pelota que corresponde Al equipo celeste Y blanco a chica Allá viene tocando otra vez Vamos a ver que hace Puede centrarla ahí Pelota que llueve Cuidado que queda sobrada Puyol fajándose Ahí una defensa Se la dejaron a Mendoza Mendoza que ya luce Una pantaloneta roja Con negro Porque ya está englodada Dice el árbitro Que es pelota Que corresponde Al club deportivo San Juan El Pantera Que se complicaba Cuidado que queda La pelota a la deriva Se viene Micheo Micheo que puede entrar Arenas para pegarle La pelota Se estrelló El jugador El árbitro dice Hola, hola Y dice que no hay Absolutamente nada Entonces Y otra vez la pelota Que corresponde Al equipo de Hachic Con todo A ganarla el Pantera Que la quiere hacer Delíbero Porque no es la primera vez Que lo veo hacer esto Pero se complica el Pantera Se complica Pantera Pero mire que grande es Pantera Que recorte hizo Se jalan al Pantera Cuidado que estamos Sin portero Cuidado que estamos Sin portero Se entra la pelota Fajándose la defensa Recortó a uno El Pantera Pero el otro Ya no pudo Y nos complicamos Y casi nos hacían daño Entonces Y a levantar la pelota Al equipo de Hachic Parece que hay conexión Ahí Manda la pelota Que llueve Cuidado que da el balón A la deriva Tiene que sacarla Como puede Prueba el Pantera La pelota Y que se fue Entonces Apenas arriba De la portería Y lo que le comentaba Don Walter Cualquiera puede probar El Pantera Hizo la sombra Y nos salvamos Entonces Nos salvamos De que nos hicieran daño Y ya otra vez La tiene el Club Deportivo San Juan Pero la pierde en salida Y parece que la gente Sigue viniendo Con su sombría Con su nailo Con todo Pero vinieron a ver Al Club Deportivo San Juan Pude ver comentarios De ello Ahí en Facebook Donde decían De que no importaba La lluvia Que iban a estar acá Y parece que si Lo cumplió la gente Allá le queda La pelota a Mendoza El árbitro Y había levantado La bandera El árbitro Y había levantado Entonces la bandera Entonces cuando se le escapaba Ahí tres jugadores Del Club Deportivo San Juan Ay chica Ahí a pelearla con todo Otra vez A ganarla el Tigre El Tigre que sale jugando Otra vez Le quedó la pelota ahí ¿A quién? A Mendoza Mendoza que se aviva Le dejan la pelota Vamos Mendoza Con el corazón Se la retrocede a Micheo Micheo que le queda Larga la pelota Allá le queda el balón Otra vez Pero sale jugando Y le queda la pelota Danilo Danilo con la pelota Se la dejó A este que es Farley Ay miren Se hace Farley Que se quería llevarlo A lo grande Ahí se complica Chic Pelota que corresponde Es nuestra señor árbitro Claro que sí Entonces Arenas para venir A levantarla El árbitro no se ha percatado De esos detalles Manda la pelota Que llueve Le queda Micheo Y la pelota Paso arriba Micheo Te la comiste Se la comió Micheo entonces Pero estamos llegando Uno, dos, tres, cuatro Vamos ya Y por lo menos Nos estamos aproximando Don Walter Hernández Si el partido Se vuelve emotivo En ese sentido Porque la cancha No permite mucha fluidez Del balón Sin embargo Pues han habido Acciones de peligro En ambos cuadros Destacamos por supuesto Las acciones Del club deportivo San Juan Porque están llegando Con mayor cantidad Falta Obviamente Lo que es la definición Como siempre nos ha faltado Somos un equipo Hasta el momento Con menos de un gol promedio Por partido Así que esa es una deficiencia Pero se trabaja Y eso es lo importante Se trabaja en eso Porque ya ustedes ven A Mendoza Ahí con el número 17 Que se ve bastante bien En cuanto a lo que Al momento está haciendo En su debut Aquí en el club deportivo San Juan En el grupo C De la segunda división Cuidado para el club deportivo San Juan Porque Bueno Vamos a ver Que jugada más Interesante Ahí se dio Justamente cuando yo decía Que estábamos con el marco a cero Ahí se la piden Entonces La deja a media altura El Pantera Fue mejor así Porque le cayó a Micheo Ahí ya viene Micheo Con la pelota Jugando por toda la banda Cuidado que ya va a presionarlo Se lo dejó con el túnel Señor árbitro Esta Tiene que ser para tarjeta Claro que sí Tarjeta María para el jugador Para Micheo Para Micheo Esta se merece otra árbitro Pero bueno Ahí entonces El jugador de Achik Pierde la cabeza Y le tira la pelota Al árbitro Autorix al árbitro Leivo para levantar el centro Queda la pelota llovido Vamos a ver Quien llega Por ahí Absolutamente nada Tigre Probable Tigre La pelota Se fue por arriba Pero se animó el tigre Le pegó Desde lejos Entonces Que va a hacer Puyola Entonces ya viene Manda la pelota larga Se la dejaron Ahí este que es Micheo Don Walter Estamos jugando Pelota larga Y nos está funcionando Se la dejaron al conejo Conejo que centra la pelota Demasiado pasada Cómo va a estar pasada Si allá estaba Arenas Pero pues se le escapó Arenas Allá le quedó la pelota Entonces al club deportivo San Juan Porque allá se va a llegar A fajar Ahí este que es Pitbull Pitbull Que se la dejó Al otro Su tocayo Kevin Este es el tigre Se la dejaron a Farley Farley que puede abrir cancha Allá le dejaron la pelota Vamos a ver Demasiado adelantada Allá llega el tigre Tigre central A tigre Le quedó la pelota Otra vez a Farley Farley a probar la media vuelta Queda el balón Vamos a ver Al conejo La pelota retrasada Conejo Le tenías que pegar Para el frente El conejo Podía probarla Pero no se animó Y el árbitro dice Que qué Allá queda la pelota Entonces Y parece que los alcanzabolas Estaban durmiendo Que decidieron despertarlos De un pelotazo Ya queda la pelota Entonces Si le dejan la pelota Ahí este que es El tigre Y ahora Eso es lo que van a hacer Como que usted viera Una manada Va a ser para adelante Puyol Que queda la pelota La rechaza como puede Puyol La quiso hacer de defensa Esta vez Pero esta vez No la tenía que hacer así Allá saca la pelota Al equipo de Achik Porque parece que se complicaba La pelota para Arenas Puyol con la pelota Que viene tocando otra vez Para donde la manda para adelante Allá viene este que es Este que es Farley La tocó para el conejo El conejo que centra la pelota Demasiado basada Otra vez llega con toda La defensa del equipo de Achik Para llegar pero allá estaba Puyol Otra vez Avivándose Se la dejaron a Danilo Danilo que quiso ser una dejadita Se la dejaron a Puyol Puyol la entregó mal Empieza a calentar la banca Del equipo de Achik Porque allá se pusieron nerviosos Allá manda la pelota Con todo a fajarse Hoy se está jugando con el corazón Allá se la dejaron A ese que es el pitbull Que la retrocede Para donde va llegando Este que es Puyol Puyol que sale jugando Alarga la pelota Se la va a dejar A este que era Micheo Intersectó el jugador Del equipo de Achik A ganarla con todo Leyva en medio de dos Allá viene Arenas Va a tocar por toda la banda Vamos a ver si desde ahí Las entra Allá viene Leyva Va a centrar la pelota Pero se le anticipó Un jugador de Achik La frente Don Walter Hemorragia Entonces ahí Seguramente se veía Venir Don Walter Y lo dijimos Lastimosamente Por el estado de la cancha Rápidamente Tiene que dar la asistencia Con este muchacho Es importante Que asistan a este muchacho Ahí queda entonces Dándole la asistencia Y la pelota le queda Al Club Deportivo San Juan Allá viene Vamos a ver Si la ganan con todo No se ve otra vez Porque la neblina Se hizo presente En el Municipal de San Juan De Catepeques Vamos a ver Le queda la pelota Micheo La pelota abandonó la cancha Dice el árbitro Que sí Va a entrar ahí Entonces con Venda El jugador Del equipo de Achik Ya entró con Venda Fajándose entonces Leyva con la pelota Manda la pelota Ahí pensé que se la adelantaban A Mendoza Pero no llegó El Tigre que se entra Otra vez la pelota A lo llovido Y la pelota Que se fue perdida Y a pesar de la neblina La gente sigue ingresando Al estadio Allá vamos a ver Quien la va a ganar El árbitro dice que Ahí hubo falta Entonces Y va a presentar La tarjeta A quien A Luis Leiva Luis Leiva Entonces La tarjeta amarilla Es para Luis Leiva Jugador del Club Deportivo San Juan Ahora sí Balón en movimiento Llobe la pelota Que vuela Atención Que queda ahí El Pantera Que se perdía Entre la neblina Pero con un manotazo Logró rechazar la pelota Entonces Y ahora la contra Ahí hace bien El Conejo Atacando El Conejo Que la dejó para Leiva Leiva corriendo Viene por la pelota Vamos a verla Ahí va a ser la pelota Balón cerrado Que llueve Le va a quedar La pelota Se perdió ese balón Y ella la gritaba Y esa pelota Se fue a penita Desviada de la portería Fue Mendoza Fue Mendoza El que se la perdió Y termina la primera parte Don Walter Pero San Juan Es más en el partido Bueno y nos quitó A todos De la garganta El grito de gol Esa última jugada Usted la puede disfrutar En el resumen De Voces y Sentimientos Del Club Deportivo San Juan Jueves a las 9 de la noche Viernes 1 de la tarde Y 9 de la noche Así que emoción A más no poder Siga con nosotros Vamos a corte comercial Luego regresamos Con más Acá en este encuentro En vivo y en directo A través de Canal 20 La señal de Cablevisión 2000 y Bracavisión La 115 compañía De bomberos voluntarios De San Raimundo Te invita a formar parte De nuestra brigada infantil En estas vacaciones El curso se impartirá A los niños y niñas En edades comprendidas De 8 a 12 años Se utilizará equipo Audiovisual y bomberil Los temas que se impartirán Y pondrán en práctica Son Visión y misión De los bomberos Caballería Nudos para rescate Y uso en el trabajo bomberil Mangueras Prevención y combate De incendios Y simulacros El curso se impartirá Los días sábados Iniciando el sábado 31 de octubre Y finalizando El sábado 12 de diciembre Valor del curso 150 quetzales Llámanos Para más información Al teléfono 6630 8755 Invita Cablevisión 2000 Y Bracavisión Sábado 31 de octubre Dentro del templo Parroquial San Juan Bautista Se estará clausurando El mes misionero Y el mes De la Virgen Peregrina Invitando a las familias Del municipio Y municipios vecinos A participar De las siguientes actividades 5 de la tarde Inicio del ingreso De las imágenes Que recorrieron el pueblo Con la Virgen Peregrina Con animación de coros 6 de la tarde Santa Eucaristía 7 de la noche Con 15 minutos Cantos Y adoraciones A la Santísima Virgen María Jesús Y María te esperan Invita Cablevisión 2000 Y Bracavisión Lo mejor para tu equipo En Confecciones Deportivas San Juan Confección de ropa casual Industrial Deportiva Uniformes escolares Camisas polo Chumpas E implementos deportivos Todo con calidad Y excelente precio Visítanos en el local morado De Primera Calle 616 Zona 2 En San Juan Zacatepeques Y cotiza Sin compromiso Llámanos Al 4877 8563 Y 4824 2095 De Confecciones Deportivas San Juan Aprende a nadar En estas vacaciones Con instructores certificados En la piscina Sinoolímpica Del Parque Ecológico Carretera A San Raimundo Anteriores instalaciones Del Colegio Ecológico Ven todos los martes Elige entre dos horarios De 10 a 11 de la mañana O de 11 a 12 del mediodía Inscripción y mensualidad 125 Incluye Diploma y playera Inscríbete hoy A los teléfonos 3316 7764 Y 3124 9579 Los cursos inician El martes 3 de noviembre Iniciamos entonces Segundo tiempo Acá desde el estadio De San Juan Zacatepeques Entonces llevándole A usted la emoción Desde este estadio De San Juan Zacatepeques Segundo tiempo Ataca el Club Deportivo San Juan Llegando ahí por la banda Pica dos veces Ese balón Ahora estamos llevándole El juego Entreachic Visitando al Club Deportivo San Juan Falta Es ahí Pide el jugador Del Club Deportivo San Juan Ahí va a observarlo La pelota queda para el Club Deportivo La pelota pasó rozando Nada más el poste Y otra que se pierde Por toda la banda Vamos ahí Ahí la puede centrar Pero el conejo estaba seguro Y no pasaron con él Mientras que el muchacho Que marca la cancha La sigue marcando Entonces Allá se viene el equipo Del Club Deportivo San Juan Se viene Leyva que hacía ahí El helicóptero Cuidado que la mano Llega a afagarse con todo Llueve Queda ahí a la deriva Rex Balaba Y se la van a dejar Dos porque no surge Pero no surge Y la táctica Fija otra vez Llueve el balón Se la van a dejar Al guardameta Queda ahí Leyva para pegarle a la pelota Afagarse con todo Vamos a ver si llega Precisamente eso es lo que hace Hace un enganche Deja la pelota atrás El balón atrasado Llega con todo Se la dejaron arena Se cae el jugador Dentro del área El árbitro dice que no hay Pero absolutamente nada Allá le dejan la pelota A través del Club Deportivo San Juan Que está atacando Es su momento Es su espacio Hay que aprovecharlo Se la van a dejar Ahí a Mendoza Señor árbitro Pero qué pasó Fuera de lugar Dice Fuera de lugar Entonces Jugada invalidada Entonces Para el Club Deportivo San Juan Yo lo único que digo Que hay que tener cuidado Hay que aprovecharlas Porque en una de esas No la hacen a nosotros Y nos va a doler mucho Pero esa pelota Que se estrelló en el tubo Me da la espina De que fue por querer Reventarla de una vez Porque era de buscarla segura Lastimosamente se fue al tubo Y no entró Pitbull La dejó para Farley Farley con la pelota Allá viene Farley Les estamos apedrando el rancho Allá viene Se cae el jugador Del Club Deportivo San Juan Y le van a presentar La tarjeta María Al jugador de Achik Con la camiseta Número 11 El jugador Rodrigo Marroquín Entonces le presenta La tarjeta María La va a centrar Manda la pelota Que llueve Quien allá para la pelota Queda el balón a la deriva El guardameta de puño La suelta Sale jugando otra vez El equipo de Achik Pero otra vez Nos quedó a nosotros Danilo Tocala La tocó Danilo ¿Y para quién? Para el jugador de Achik Errónea la entrega Y ahora es Achik El que se viene a la contra Allá viene Achik Achik que se viene jugando Con todo Hay que cuidarnos de estas El conejo fajándose Allá con todo Y sale jugando Allá viene otra vez El equipo de Achik A pelearla con todo Vamos a ver Allá juegan por toda la banda Vamos a ver Retrocede la pelota Ahí se hace Complica entonces El balón La entrega mal Ya la entrega otra vez Para donde va llegando El jugador Del Club Deportivo San Juan Este fue Danilo El que se fajó Se le van a dejar a Danilo Danilo que le adelanta Le quedó la pelota A Farley De espaldas la quedó Vamos a ver si llega la pelota Pero de todas formas Es nuestra porque es de manos Puyol está hasta ahí arriba Está jugando adelantado Con todo Tiene que llegar Este que es el pitbull Tiene que llegar pitbull Se cayó pitbull Cuidado que nos agarran mal parados Cuidado que nos agarran mal parados Se entra la pelota Puntual el conejo Se merece una sudocena De zanahorias el conejo Autoriza el árbitro Balón llovido Vamos a ver Ahí se jalonean Cuidado Cuidado Ahí le queda la pelota Achik Otra vez queda la pelota Tiene que sacar la arenas Fajándose con todo Sale rápidamente Tiene que sacarla con todo Como puede Puyol Puyol la dejó para atrás Allá viene Leiva A la contra Leiva Le obstruyeron el paso Señor árbitro Y entonces Y entonces Tarjeta María Pues claro Allá Tarjeta María Entonces para el jugador de Achik Y roja señores y señoras Achik se queda Con un jugador menos Entonces Ojalá que lo podamos aprovechar Ojalá que lo podamos aprovechar Directamente a los camerinos Jugador de Achik Entonces Ella iba corriendo Pero ahí le dijeron Suave papá Si nos están apedrando el rancho Ya se asustaron 30 entonces se van Que le tocó Para donde va llegando el Tigre Allá viene el Tigre El Tigrito que viene Manda la pelota a la centra Cuidado que le queda la pelota a Mendoza Pasó la pelota directo En medio de todos los jugadores de Achik Pero nadie llega por ella Allá viene otra vez a ganarla con todo Vamos a ver La trató de ganar Cayo Jugador del Club Deportivo San Juan El árbitro dice que no hay nada Ataca Achik Se viene Achik Va a entrar al área Cuidado Hay que fajarse para sacarlo Tiene que llegar Y ahí se tira un piscinazo Obviamente Quería buscar una falta Y otra vez la neblina Acá en el Municipal de San Juan De Catepeques Allá atacándola con todo Se viene Este que es Arenas Arenas con la pelota Que la toca Una barrida Pero con mala intención Allá lo dejaron abierto Completamente Arenas que adelantó la pelota Se viene el Club Deportivo San Juan Se entra al balón Vamos a ver Quien llega por ella Nadie llegó por esa balón Allá viene Mendoza Con todo a fajarse Se trajeron a Mendoza Porque no pudo hacer contacto Con la pelota Ahora es Achik El que ya se Embalentó Don Walter Y viene atacando Ya la segunda Que va a intentar Pelota llovida Vamos a ver Agarran de espaldas Al Tigre La pelota que queda Perfecto Perfecto Ahí El jugador Del Club Deportivo San Juan Entonces el Tigre Para tocar la pelota Esa pelota Ni siquiera está colocada Donde debe de ser Se entra la pelota Ahí va el balón El Pantera Se queda con la pelota Vamos Pantera Salía la contra No surge Allá sale el Pantera Se la va a dejar a Micheo Micheo que viene con todo Atención que ataca Micheo Allá manda la pelota Se la va a dejar a Mendoza Mendoza que la volvió a tocar Pero allá Tuvo que llegar rápidamente El guardameta Gilder Lemus Que se quedó con la pelota Pitbull con el balón Pitbull que toca la pelota La centra Allá le quedó a Mendoza Vamos a ver Se resbalaba Autoriza el árbitro Ahí le quedó la pelota a Mendoza Otra vez Cuidado que se fajaba arenas Con todo No pudo pasar Ahí queda la pelota Otra vez El Tigre otra vez Entra la pelota El Tigre queda la pelota La deriva Y el jugador de la chica Ahí perfecto en la defensa Para quedarse con la pelota Vamos a ver quién llega por ella Aquí se viene la chica Otra vez jugando la contra Rápidamente Otra vez quiere salir En velocidad Ahí se trajo a dos jugadores Llevando de una vez Le quedó la pelota al conejo Demasiado larga Solo le sirvió para hacer la sombra Y la pelota es para el Club Deportivo San Juan Dice el árbitro central Entonces Allá viene jugando otra vez El Club Deportivo San Juan Tocó el balón Se la dejaron arenas Arenas con la pelota La adelanta un poquito más Aquí se viene La pierde otra vez La vuelve a recuperar El Club Deportivo San Juan Vamos a ver Desde ahí le puede pegar Arenas que viene En cara a la pelota Otra vez la vuelve a adelantar Un poquito más Le hicieron la pared ahí Y precisamente Falta entonces Falta a favor del Club Deportivo San Juan Y ya se prepara Chabelo Para ingresar a la cancha Julio Alfaro Chabelo En busca de la anotación Y de una vez entonces Árbitro Hay cambio para el Club Deportivo San Juan Y vamos a ver Quién es el que se va Ahí sale aplaudido entonces Precisamente Farley Se va Farley Castro De El terreno de juego Y va a ingresar Julio Alfaro Chabelo Ya ingresa Chabelo Entonces El árbitro ya le hace la revisión Y ahora sí puede ingresar Le dice a Chabelo Vamos a ver Entonces ahí Un jugador más Ahí para el ataque Farley se va a ir a quitar El uniforme Ya está bien mojado Dice Allá le va a quedar la pelota Rápidamente al Club Deportivo San Juan Vamos a ver si desde ahí Puede probar Y puede intentar Allá viene Autoriza al árbitro Lleva el balón Queda ahí a la deriva La pelota que queda ¡Gol! ¡Gol! ¡Tómala! ¡Gol! 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 ¡Del club! ¡Del club! ¡Del club deportivo San Juan! ¡Pelota la deriva! ¡La pelota que quedó! Yo creo que fue el Tigre Porque el Tigre es el que viene celebrando La pelota quedó adentro A que no lo puedo creer Yo creo que fue Chabelo Fue Chabelo A que entró Chabelo Don Walter A meterla entró Chabelo Gol de San Juan Lo ganamos 1 a 0 Don Walter Hernández Minuto 23 Cae ese gol Que se esperaba Como que fuera sol Hoy en el estadio de San Juan Sacatepeque Así que hay anotación Para el club deportivo San Juan 1 por 0 Segundo tiempo Vibrante Emocionante A más no poder Queremos confirmar Si fue Chabelo El que metió el gol Afirmativo Fue Chabelo Así que muchas gracias Fue Chabelo Que ingresó 2-3 minutos Balón para adentro Gana el club deportivo San Juan Segundos Me dice aquí Estuario Así que Segundos nada más Y segundo gol de Chabelo Porque él anotó Y entró de cambio En el partido Contra capitalinos Así que Vaya si no le funciona Al director técnico Eddie Arenas Este cambio Chabelo nos pone A ganar 1 por 0 Disfrútelo Gócelo En la repetición De voz y sentimiento Del club deportivo San Juan Como llega Chabelo Y pone ese balón Adentro 1 por 0 Es el marcador Segundo tiempo Desde el estadio De San Juan Zacatepeques Así que nos trae Ese rayo de sol Chabelo Anotando su segundo gol En segunda división En este torneo Con el club deportivo San Juan Quedó con 3 En el torneo anterior Ya lleva 2 Y ahora entra de cambio Agradecemos a Refacciones Piedad unos tones Deliciosos Con su aguacate Con su picadito De rábano Con su chilito Usted los puede conseguir Si desea Ahí en el portal De las flores De San Juan Zacatepeques Desde las 5 5 y media Están ahí Vendiendo esos tones Deliciosos Gracias a Refacciones Piedad Que siempre está con nosotros Va Chabelo Nuevamente probando Es que eso Tiene que hacer Chabelo Tiene que probar Este jugador Porque así lo ha demostrado Me recuerdo bien De ese hat-trick Que consiguió En el torneo anterior Toda la banca De el equipo De Achica Está calentando Se viene otra vez El club deportivo San Juan Uy Le llegaron con todo Ahí al jugador Pues se voló La peor parte Del defensor Que iba pues A mi juicio Con los tacos Por delante La pelota Atraves Entonces para Pitbull Que viene con el balón Manda la pelota Pitbull La tensión Que llueve allá Chabelo Chabelo Otra vez Llegaba Ay Chabelo Chabelo Hoy se entró Conectado Chabelo Entonces Y la pelota Para Gilder Lemus Que va a salir jugando Otra vez Le va a quedar a Mendoza Que cuidado Que se le escapaba algo ahí Le quedó la pelota A Chabelo Chabelo la dejó Para Micheo Micheo Para pegarle Mordido Le pegó a ese balón Mordido 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 Y la pelota Se fue Directamente A las manos De Gilder Lemus Allá viene otra vez Con todo A ganarla El equipo de Chica Que la pelea Allá viene otra vez Leyva Leyva Que se faja Es el capitán A salir jugando de manos Danilo Danilo Que la dejó Danilo Que tocó la pelota Se la dejó Leyva Leyva Con el balón Leyva Que trae la pelota Leyva Que hace un amague Leyva Que engancha Allá se la dejaron Al Tigre Tigre con la pelota Se la dejaron ahora Ahí se queda Danilo Se entra la pelota Danilo Y el balón Queda ahí el guardameta Sale con todo El portero Que se perdió Entre los jugadores Porque también Viste de color naranja Allá se la dejaron Arenas Arenas a pegarle Desde lejos Esa pelota Pasó nada más Rosando El travesaño De Gilder Lemus Pero otra vez Se animó Arenas Para pegarle Entonces a la pelota Hasta el momento El tiempo sigue Transcurriendo 32 minutos Corren ya de tiempo Entonces Y otra vez Le pusieron la venda Al jugador de Achik Se viene el Tigre En medio de tres No pudo pasar Se cayó el Tigre Allá viene a pelearla Como todo un guerrero La vuelve a recuperar El Tigre Y ahora patada Sobre el Tigre Y el árbitro No dice Pero absolutamente Nada Tarjeta María Entonces para el jugador De Achik Don Walter Allá viene Arenas La tocó Arenas Se la dejó a Chabelo Chabelo con la pelota Chabelo para sentenciar Chabelo Se le alargó la pelota Chabelo Chabelo Se tardó una eternidad Para pegarle la pelota Y el balón Terminó por escapársele Y otra vez Ahora es Hinder Lemus El que va a salir Jugando desde su propia portería Se viene atacando El equipo de Achik Otra vez Cuidado que nos agarren a la contra Atención que se nos escapa Demasiado larga Pantera Tiene que llegar No Se precipitó Pantera Esta vez Puyol tiene que salir Lo más rápido posible Sale Puyol Allá la dejaron Para Chabelo Chabelo que no pudo hacer Contacto con la pelota Otra vez viene Achik Va a probar desde lejos Y la pelota En el tubo La pelota Que golazo Le iba a salir al jugador De Achik Se va el Tigre Entonces de un gran trabajo Y ya esta es labor defensiva Don Walter Ahí va a llegar entonces Lector Ahí ya le queda la pelota Otra vez Al equipo de Achik Que viene tocando Por toda la banda Vamos a ver Ahí la centra Pero precisamente La tocaron con Kevin Kevin ¿Qué dice el árbitro? Pelota para el club deportivo San Juan Pues muchísimas gracias Ahora si la dejó Para Chabelo Chabelo que la dejó Ahí de tacón perfecto Se la dejó a Leiva Leiva para Danilo Danilo que la retrocedió Con el Pantera Porque el Pantera es libero Allá manda la pelota Pantera otra vez La pelota Vaya servicio del Pantera Se la va a dejar a Chabelo Chabelo que se la puso Se la dejó de espaldas A Mendoza Mendoza que va a centrar La pelota otra vez Le va a quedar la pelota Leiva El guardameta No la quitó Otra vez Nos ahogó El grito de gol Este que es Lemus El guardameta Precisamente que es Lemus También Gilder Lemus Y otra vez Él es el que se queda Con la pelota Y podía caer La segunda anotación Que podía sentenciar esto Y dejarnos más tranquilos En el partido Allá va Leiva Se llevaron a Leiva Cuidado que Chabelo También ya bajó A hacer la bar defensiva Arenas que la dejó Para este que era Para Mendoza Allá la tiene otra vez Cuidado que se le escapó La pelota Allá viene Este que es el jugador Del club deportivo San Juan Y se la interceptaron Ahí cuando parecía Que se le pegaba El jugador del club deportivo San Juan Micheo Nos dormimos ahí Y le dejaron la pelota Otra vez Arenas Arenas con la pelota Arenas que va a centrar el balón Lleva el balón Queda allá Le quedó Arenas La pelota No nos podemos comprometer En esa área Ahorita Allá Con toda la sombra De Puyol Mire Don Walter Como se faja Se levanta como los grandes En medio de dos La va a ganar Por algo le dicen Puyol Se va Luis Leiva Ahí va a entregar El gafete de capitán Vaya si Puyol No se merece ese gafete Gran desgaste físico Ingresa Como lo mencionaba Estuardo Douglas Colocho Hernández A reforzar la defensa Buen manejo De partido Hasta el momento 42 minutos Del segundo tiempo Se gana uno por cero Así que con todos los jugadores Del club deportivo San Juan Ahí buscando Y evitando Cualquier jugada De peligro Vamos a ver si llega Por la pelota Jalón de camiseta Cuidado El árbitro dice Que no hay absolutamente nada Ahora dice Que mejor que sí Que mejor sí Dice el árbitro Y la pelota Es para quién Arenas para pegarle A la pelota Autoriza el árbitro Vuela el balón Media altura Cuidado La pelota Le pica El guardameta Seguro de manos La embolsó Manda la pelota Al Pantera Allá llueve el balón Le van a dejar a Chabelo Chabelo con la pelota Le quedó a Micheo Micheo con el balón Vamos a ver si llega todavía El jugador Mendoza Vamos a ver Llega por la pelota Se la intercepta Un tiro de esquina Tiro de esquina Entonces Y para sentenciarlo Podría ser Allá va Danilo García Minuto 45 De tiempo Cumplido Partido Que ya tuvo que haber terminado Del club deportivo San Juan Va a autorizar el árbitro Danilo Centra la pelota Que llueve Cuidado Que da la pelota ¡Gol! 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 ¡Ay Chabelo Chabé! ¡Gol! 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 ¡Chabelo! ¡Chabelo le enseña a Chiquien Manda en casa Gol de Chabelo Segundo gol Consecutivo de cabeza Ahí se ponen a bailar Y de todo Que sí que no Que hay baile Gol de Chabelo Lo ganamos 2 a 0 Partido dramático Partido más que emocionante La lluvia está de nuestro lado Don Walter Hernández Vaya, vaya, vaya emoción Gracias Chabelo Gracias Club Deportivo San Juan Ese corazón amarillo y rojo Vibrando más que nunca Acá en el estadio de San Juan Sacatepeque 2 por 0 Segundo tiempo Se acaba el partido Gracias Club Deportivo San Juan Por ese triunfo Algunos se hincan Todos se felicitan Es un triunfo de equipo Un triunfo del Club Deportivo San Juan Acá en el estadio de San Juan Sacatepeque 2 por 0 Chabelo Chabelo con el número 14 Ingresando de cambio Hace el segundo En su cuenta personal De hoy Tercero En lo que va de este torneo De la segunda división Anotó en el partido anterior Anticapitalinos Hoy nos regala Dos goles de cabeza Esa estatura No es por gusto Chabelo Dos goles de cabeza Y 2 por 0 El Club Deportivo San Juan Emoción A más no poder Emoción A más no poder Ahí Mendoza Llama a ese equipo Para que Hagan la oración Para que hagan la porra Para que agradezcan a Dios Como siempre lo hacen Porque yo los he visto En el Camerino Se encomiendan a Dios A la Santísima Virgen Y hoy lo vuelven a hacer Agradeciendo este triunfo Para todos ustedes Amigos televidentes Que están allá Observando Música Ahí sabe la llave Una vez a lo que sabe Dame gusto Chávez Contigo quiere piensarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para la sultana Nos vamos mañana Chávez Para la sultana Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el mes de la Virgen Peregrina, la Parroquia San Juan Bautista te invita a participar de la Santa Misa. A realizarse este viernes 30 de octubre a las 7 de la noche en Colonia Maravilla de la Naturaleza, Zona 5. Jesús y María te esperan. Invita a Cablevisión 2000 y Bracavisión. Con mi préstamo pago menos y recibo más. Porque en Ecosaba pago menos intereses, menos requisitos. Además recibo más beneficios, más plazos y más planes. Solicite el suyo hoy mismo visitando su agencia más cercana con amplio horario de atención de lunes a domingo. Ecosaba soy yo y juntos nos beneficiamos todos. Con el respaldo de Bicope, Seguros Columna y Fondo de Garantía. En estas vacaciones, los niños y las niñas aprenden y se divierten sanamente. En el curso de vacaciones del Club Deportivo San Juan, que inicia este viernes 23 de octubre y finaliza el viernes 20 de diciembre. Los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde. Ven y entrena con el técnico del Club Deportivo San Juan, el profe E.D. Arenas. En el estadio de San Juan Sacateques. Inscribe a las niñas y a los niños de 6 a 12 años. Cuota única de 250 quetzales por el curso completo que incluye, además de la diversión y aprendizaje, una camisola, como la que utiliza el Club Deportivo San Juan. Inscríbete ahora mismo. Marca el teléfono amarillo y rojo 5016-5466 y disfruta del curso de vacaciones del Club Deportivo San Juan, gracias al patrocinio de Cablevisión 2000 y Bracavisión. Julio Alfaro, más conocido como Chabelo, anotador del doblete frente a Chic, se convierte en goleador del Club Deportivo San Juan y nos habla de sus inicios. Y de otros interesantes temas. Pues mi carrera ha sido bastante corta. Nada más he estado en dos grupos, dos equipos acá en el pueblo, que es la Alianza y el Morelia. Y por un amigo fue que yo vine a integrar acá, el Deportivo Club San Juan. Pues ese amigo, más que todo, me dijo que viniera a entrenar. Y la verdad, solo vine a entrenar como un par de días y después me dijeron que me querían inscribir para la categoría especial. Y así fue como empecé a estar acá en este grupo. ¿Qué edad tenés actualmente? 19 años. Sí, gracias a Dios el equipo ha estado bien. Desde que empezó ha estado bien, pero lastimosamente los resultados no se nos han dado. Ahora creo que el único suspendido es Luis Leiva, pero de ahí la mayoría estamos completos para el siguiente partido. He tenido la suerte para anotar, con el sacrificio de todos mis compañeros también, porque si uno anota, no es solo de uno, sino que es de todo el club. Y uno se siente bien anotando, ¿verdad? Y qué mejor darle los tres puntos al equipo. Sí, se vieron de forma diferente porque el equipo estaba jugando bastante bien, pero lo único que faltaba era el gol, ¿verdad? Intentar de media distancia. Esa es mi característica de estar probando de media distancia. Y gracias a Dios en balones parados se dieron los goles. Sí, la verdad sí se le agradece a toda esa afición que cree en el equipo. No es una afición que sea solo de resultados, es una afición por amor al equipo. Y eso en verdad nos motiva más a seguir haciendo bien las cosas. Incluso hace como tres días estábamos entrenando, pero no calenté bien, por decirlo así. Me pedí un tirón en la ingle. Y ahorita me estoy cuidando más que todo, no estoy haciendo el trabajo físico como mis demás compañeros. Sí, gracias a Dios se me da la oportunidad de tener más descanso para poder estar bien para el partido de Chimaltenango. Un partido bastante bonito, va a estar muy atractivo y espero estar ya a un 100% para el partido. Los resultados completos de la cuarta jornada de la segunda vuelta del Grupo C, jugada entre sábado 17 y domingo 18 de octubre, fueron los siguientes. En la cuarta jornada se notaron 14 goles, la cuarta marca más alta en lo que va de este torneo. Y curiosamente es la que más se ha repetido en este torneo, de la séptima a la novena jornada y ahora nuevamente en la jornada 11, cuatro veces en total. No anotó el Club Deportivo ACHIC. Los equipos que más anotaron, Club Social y Deportivo Municipal y Chimaltenango, tres goles cada uno. Los cuatro locales ganaron. Aún no empata en este torneo, Chimaltenango. Lo importante fue que el equipo ganó y salió de esa mala racha, de tantos partidos sin sacar puntos. Eso fue lo importante. No importó tanto quedarme afuera, lo importante fue que el equipo ganó y esa fue la alegría de todos. Hay que recalcar mucho en la actitud que tuvieron mis compañeros durante todo el partido, la garra y la mentalidad que le pusieron para sí o sí quedarnos con los tres puntos y sin aún más también la aplicación táctica que tuvieron todos para poder sacar el resultado, ya sabiendo de que ACHIC es un equipo que técnicamente se para muy bien, ellos tienen muy buen trato de balón y nosotros supimos contrarrestar todo eso, y durante la semana el profe Edi trabajó y se enfocó mucho en eso para que el equipo se viera bien dentro de la cancha y ahí está el resultado, ¿verdad? Un 2-0. Ya todo el equipo está completo, solo creo que Leyva está con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas, pero de ahí sí están todos, gracias a Dios no hay ningún jugador con alguna lesión fuerte, de verdad sí han habido algunos que tienen algunos toquecitos ahí, pero el profe les ha dado su tiempo para recuperarse y solo, si no estoy mal, la única falta que va a hacer va a ser la de Leyva, de ahí todo el plantel está completo y entero. Son tres finales en las que hay que sacar los resultados sí o sí, hay que sacar los tres puntos, los que nos quedan todavía por recuperar y sí o sí hay que ganarlos, son tres finales, son tres partidos muy fuertes, muy duros, pero jugándolos de una buena manera, con una buena mentalidad y con una buena aplicación táctica y una buena mentalidad se van a lograr sacar. Lo más importante va a ser el aspecto físico, ya que son dos días que se van a quedar sin actividad, ya el profe lo dijo desde ayer de que se va a trabajar mucho el aspecto físico, y creo que también va a llegar un partido misdoso mañana para no perder el ritmo de juego también y desde el lunes empezar a pensar en el partido el día miércoles, es un partido muy fuerte y ojalá y primero de los resultados se nos den más. Primero agradecerle a toda la gente por siempre estar ahí con nosotros, a todos los fieles seguidores del equipo, agradecerles ya que el día sábado que estuve la oportunidad de estar en las gradas y vi el apoyo de la gente, ya no vi tanto así una tiradera, una reventadera al equipo, a mis compañeros, sino que fue más el apoyo, fue más el ver que el equipo ganara y saliera de esa mala racha, agradecerles de todo corazón y hacerles la cordial invitación para que el día miércoles, el día sábado, creo que es el otro partido que es contra Municipal, estén con nosotros y nos estén apoyando siempre al 100% a Brandon Walter y que se acerquen aún más, ya que este equipo está dándolo todo día tras día para querer salir adelante y en cada partido. Un marcador muy mentiroso allá en Walter, nosotros ya habíamos sacado un buen partido en los 90 minutos, creo que las expulsiones fueron las que nos afectaron mucho allá, es un partido que estamos esperando nosotros para hacer énfasis en eso, de que el marcador fue muy mentiroso allá, yo creo que aquí vamos a salir con la misma actitud que salimos contra Chico, vamos a salir con más garra todavía, porque estos tres puntos se tienen que quedar aquí. Sí hizo énfasis también en que afectó mucho el equipo por tantas suspensiones, tantas sanciones que hubieron ese día, que para mí y para mis compañeros fueron de muy mala fe, porque nosotros allá nos entregamos al 100% y todavía tuve la oportunidad de ver el diario en esa semana y decía que nosotros habíamos sido muy agresivos, habíamos sido muy violentos durante el partido, la cosa que no fue así, nosotros fuimos allá a proponer y a desear de nuestro fútbol, pero bueno, como le digo, este partido aquí lo estamos esperando y ojalá y se den los tres puntos para nosotros. Veamos ahora la tabla de posiciones en el Grupo C, hasta la cuarta jornada, segunda vuelta. Primer lugar, Club Social y Deportivo Municipal, goles a favor, 23, goles en contra, 12, diferencia, 11, puntos, 22, asciende una posición. Segundo lugar, Chimaltenango, goles a favor, 20, goles en contra, 15, diferencia, 5, puntos, 21, asciende una posición. Tercer lugar, Juventud Pinoteca FC, goles a favor, 22, goles en contra, 13, diferencia, 9, puntos, 20, asciende una posición. Hasta esta jornada, estarían clasificando a ronda final, Club Social y Deportivo Municipal, Chimaltenango y Juventud Pinoteca FC. Cuarto lugar, Club Social y Deportivo Amatitlán, 21 goles a favor, 13 goles en contra, diferencia, 8, puntos, 20, desciende tres posiciones. Hasta esta jornada, el Club Social y Deportivo Amatitlán, estaría luchando por ser el mejor cuarto, de los cinco grupos, para entrar a ronda final. En el quinto lugar, Capitalinos FC, 16, goles a favor, 15 goles en contra, diferencia, 1, puntos, 17, mantiene la posición. En el sexto lugar, Guatemala GFC, 16 goles a favor, 21 goles en contra, diferencia, menos 5, puntos, 14, mantiene la posición. En el séptimo lugar, Club Deportivo San Juan, 10 goles a favor, 25 goles en contra, diferencia, menos 15, puntos, 7, asciende una posición. Octavo lugar, Club Deportivo Achik, 12 goles a favor, 26 goles en contra, diferencia, menos 14, puntos, 5, desciende una posición. El equipo con más goles a favor en este torneo, es el Club Social y Deportivo Municipal, hasta la fecha, con 23 tantos. En la tabla general, luego de 11 jornadas, el Club Deportivo San Juan, se ubica en la posición 36, con 7 puntos, de 39 equipos participantes, recordando que Jaguars de Petén, puesto 40, fue retirado del torneo. Sí, pues, se me da la oportunidad de jugar defensa central, gracias a Dios lo hice bien, y no creo que es algo difícil, porque en mi carrera, en la especial de Aurora, y en la primera división, jugué defensa central. Pues creo que todos mis compañeros, dimos más del 100, hasta los que entraron de cambio, y gracias a Dios se nos dio el resultado, con el esfuerzo que hicimos en la semana, hoy sí dio sus frutos en el partido. Sí, gracias a Dios, pude regresar de suspensión, que había acumulado a 4 amarillas, y el profe me siguió dando la confianza, me utilizó en un puesto, donde no había jugado en todo el torneo, y gracias a Dios lo hice bien. Sí, así es, es Héctor Lemus, y juega de defensa lateral, y por razones, y motivos del profe, no ha podido jugar, pero, ahí están peleando el puesto, todos los compañeros. Sí, gracias a Dios, nos caracterizamos por ser una familia, y dentro del campo, creo que habíamos varios jugadores, que podemos jugar distintas posiciones. Sí, hombre, lastimosamente, ellos no pudieron venir a, a ver la victoria del equipo, pero, estaban siempre ahí al tanto, como íbamos, y, igual, para este partido, primero Dios, esté mi familia otra vez. ahí es como, se da cuenta a ustedes, la afición, y todo, fue que, somos una familia, y aunque no estemos, para jugar, ahí estamos apoyando al equipo siempre, y, a donde tengan que ir, vamos con ellos, haciendo lo posible, para poder viajar. No, pues, invito a toda la gente de San Juan, que venga a apoyarnos, a ver, cómo, cómo es que está levantando el equipo, y, primeramente, Dios, estos partidos que quedan, es para sacar los tres puntos, igual, invito a toda la gente de Ciudad Quetzal, indavista, que nos venga a ver, y que mire, en realidad, cómo es el fútbol. Conozcamos ahora, la quinta jornada, de la segunda vuelta, torneo apertura, que se realizará, entre semana, pues, por votaciones, este sábado 24, y domingo 25 de octubre, no hay fútbol, así que prepárese, para la próxima semana. También recordamos, que podrán haber modificaciones, si los equipos, así lo requieren, y están de acuerdo, previo, autorice la segunda división. Martes 27 de octubre, 3 de la tarde, Estadio Mateo Flores, Club Deportivo Achic, octavo lugar, recibe al Club Social y Deportivo Municipal, primer lugar. El miércoles 28 de octubre, hay tres encuentros programados, el primero, a las 3 de la tarde, en el Estadio Brío, Capitalinos, FC, quinto lugar, recibe a Juventud Penulteca FC, tercer lugar. Segundo partido, 3 de la tarde, Estadio de San Juan Sagatepeques, Club Deportivo San Juan, séptimo lugar, recibe a Chimeltenango, segundo lugar. El tercer partido, es a las 7 de la noche, en el Estadio Guillermo Edloving, Club Social y Deportivo Amatitlán, cuarto lugar, recibe a Guatemala GFC, sexto lugar. En relación al Club Deportivo San Juan, esta es la programación para el Campeonato Infantil, este sábado 24 de octubre, iniciando 7.30 de la mañana. En la octava jornada, categoría infantil, de 8 a 10 años, cancha número 1, 7.30, Sporting recibe a Municipal, 8.30 de la mañana, la Academia enfrenta a Sacavillá, 9.30 de la mañana, los peques le hacen los honores, al Club San Juan, y en categoría adolescente, de 11 a 14 años, en cancha número 2, 7.30 de la mañana, Argentina frente a la cuadra, a las 8.30 de la mañana, Guatemala FC, recibe a Transportes Abigail, a las 9.30 de la mañana, se cierra la participación, con Palermo Junior, recibiendo al Atlético, y ampliando la información, del curso de vacaciones, del Club Deportivo San Juan, les informamos, que se está formando, un nuevo grupo, de jovencitos, entre 13 y 15 años, los cuales solicitan, se agreguen más jóvenes y señoritas, para participar, en este curso de vacaciones, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5 de la tarde, más información, llamar al teléfono, 5016-5466. El árbitro dice, fin del programa oficial, del cuadro pinolero, voz y sentimiento, del Club Deportivo San Juan, agradecemos su sintonía, y apoyo, al equipo amarillo y rojo, le esperamos, en nuestro próximo programa, jueves, 9 de la noche, y los viernes, en dos emisiones, a la 1 de la tarde, y a las 9 de la noche, al finalizar, Encuentro con el Deporte, por Canal 20, Producción, Cablevisión 2000 y Bracavisión, Director General Luis Bracamonte, Walter Hernández, Carlos René Subuyuj, José Cook, Ilse Caballeros, y Estuardo Subuyuj, San Juan, San Tepeques, Tierra de las Flores, Cuna del Mueble, Mes de la Niña y el Niño, 2015. Noticias Caracol, . . . . . . Gracias por ver el video.